que hondita gamers bienvenidos a un nuevo gameplay retro aquí en gamer chronicles mx yo soy kefren en esta ocasión jugaremos altered beast juego para la sega genesis muchachos este juego pues lo básico es de lo que tienen que saber de la historia es que pues secuestraron como que athena ceus nos revive somos como un mono bien pechudo bien en este fortachón y este nuestro mayor talento es conseguir estas bolitas como ese orbe que me acabo de consumir y vernos más fuerte más poderosos digamos que es el gran chiste de esto en verdad no es un juego fácil para nada odio que hagan eso este no es un juego muy fácil la verdad es un juego un poquito complejo pero la verdad está muy muy divertido es un juego tan cortito también es así como que sea el juego más largo de el mundo si esperan un juego muy largo pues la verdad este no son cinco stage y bueno ya una vez consiguiendo nuestros tres orbes nos convirtemos en bestia y podemos luchar contra voltemort que es ese bueno perdón y pues ya esté en estos poderes especiales debe ser este diablo hijo de su mujer yo quería salir sin daño de este stage y ya no pude ya no pude y está a punto de morir y está a punto de morir este juego salió prácticamente al mismo tiempo que el arcade estoy jugando obviamente en una genesis mini pero obviamente en su momento salió en la arcade por ahí de 1988-89 y pues la verdad si no este fue un juego bastante bueno una muy buena adaptación de arcade a genesis esta se supone que era como una bola de cristal jajaja no tenía ese aspecto según esto este y si como digo no este venía de lo que era ok y la verdad este si no se puede ir este en las orbes porque entre más orbes se me vayan aunque la canción este bueno si se me van más orbes pues también es más difícil pasar esto se hace un poquito más largo el trayecto ahí está ya nos volvimos uy somos dragoncita aquí somos invencibles lo único que quizá no me guste este juego es que hay momentos cuando agarran los orbes en los que como que se tarda a responder tu personaje y te dejan en deble en estos momentos también usé un truquito para este tener un poquito más de vidas pero este nada que afecte mucho el juego esta no, el dragoncito es este la onda dragoncito es la onda por donde lo vean y pues este malvado pues nos quita siempre al final de cada stage cada escenario nos quita nuestros orbes para que tengamos que volver a conseguirlos ahorita lo malo es que ya estoy un poquito este con daño pero este pues intentaré llegar al final al menos ahí está y bueno aquí como digo la cosa es matar esos cerberos este y pues conseguir todas nuestras de esas bueno aquí por ejemplo ya conseguí el osito pero ahí me dejó al lado de un enemigo y pues obviamente esos enemigos me hacen daño vamos a ver contra este lord baldomero que siempre se transforma ya cuando somos bestias se transforma tenemos creo que tres oportunidades para llegar a él este como bestias este y si no lo logramos pues nos tendríamos que enfrentar a los enemigos pues en nuestro estado más puro no este en estado normal de humano ah me mató ¿cómo crees? este no está tan difícil pero no me está dejando hacerle daño ahí está nos mató una vida nos tienen que matar hasta aquí según yo para tener esperanzas en los siguientes niveles que son los que más se me complican claramente entre más este avancemos los niveles se vuelven más difíciles pero este según yo este tenemos que llegar sin daño aquí al menos con todas nuestras vidas ahí está nuestro primer item nuestra primera bolita y vean uy ya me dejaba la mercedes este tipo ok estos me quedan gordos porque están no me vienen y luego para colmo este te pegan te pegan este tipo también cae el gordo estamos a punto de morir soy yo mi otro llega por acá atrás según yo ya lo me acuerdo bien me he jugado muy poquitas veces este título debo ser sincero ok la canción hijos de su mauser no no se fue que si sabía por dónde llegaba bueno sabía que llegaba por atrás pero no me acordaba en qué momento ahorita pues va a ser más largo y me van a hacer más daño ahí está ya nos volvimos bestia somos tigrecito ve wey me dejan a mercedes un golpe de tigre que está bien chafado y ya me queda un puntito para perder mi vida obviamente estas quitar todos estos puntitos pierdo mi vida en eso consiste prácticamente el juego como digo pues en este caso usé un truquito bueno no es un truco porque es entrar a un menú y nada más seleccionar este cuánta vida tienes eso si lo estoy jugando en normal no lo estoy jugando en hard ni en hard ni nada de eso y este enemigo si está bien difícil este si me cuesta trabajo este y el último son los que más trabajo me cuesta eso es lo que no cae Esto se pone feo Hijo, es que si me pega Hace un buen daño Cada golpe de los jefes Me quita prácticamente una barrita De energía Lo que me meten esas cochinadas No puedo creerlo Estaba contemplado en los planes Pero bueno, ya Ya lo pasamos Ya es ganancia Ya ha llegado hasta el último nivel Si no les miento Esta es como la cuarta o quinta vez Que juego este juego Así que la verdad No es como que sea un experto en él Pero la verdad está divertido Está bueno Está retador Estos chivos Ok la canción Ya que empiezan a pegar con sus cosas Ahí está Sin poderes Estoy muy manco Para nada Para nada Dejen que se salga Todo mi power Perros Mátalo Mátalo Soy vestido Soy lobito Soy lobito otra vez Soy lobito otra vez Aquí tengo tres golpes Para ganarle este morro Y este es el mono Que se pone loco Uy Ah Ya nos mató Lo matamos Lo matamos Lo matamos Estoy feliz Le ganamos Palomita azul No manches Pensé que si nos ganaba Al final Sin ese truquillo Que usamos al principio Pues no No lo veamos Si puedo pasar La verdad es un juego difícil Hay que irlo mejorando Como digo No lo he jugado mucho En cuanto lo vayamos jugando Más Y lo juegue mejor Obviamente esto Lo vamos a hacer Hasta con una vida Muchachos Pero mientras Pues la verdad Es una muy buena recomendación La verdad Es un juego muy muy Chido Muy divertido Que se los recomiendo mucho Toma lugar en Grecia Por cierto Como lo pueden ver Por el escenario Y como digo Pues la historia Es Muy X Muy este De pretexto Nada más De que secuestraron Atena Y pues tú tienes Que irla a salvar ¿No? Y se usted Rebe para ello Y ya Esa es toda la historia Que tenemos Y ya No tenemos otra Ahí está Pantallita de fin Y bueno gamers Muchas gracias Por ver este video Recuerden que si los quieren ver Antes que nadie Pueden ser miembros Del canal Y con eso Apoyan al canal Aparte Obtienen ciertas recompensas Como El acceso anticipado A muchos videos Algunos Con acceso Exclusivo Y además En el chat También tienen preferencia Tienen preferencia También en Fortnite Cuando hacemos los juezitos De Fortnite O cualquier juego online Tienen esa preferencia Yo me despido Muchas gracias Por haber visto Este video No olviden Suscribirse Compartir Comentar Nos vemos En la siguiente Y Play now ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!